En estos momentos, el diagnóstico del COVID-19 se realiza mediante dos tipos de pruebas, las virológicas y las serológicas. Para la realización de las pruebas virológicas, las muestras se toman del tracto respiratorio. La muestra suele recogerse del tracto superior, nariz, boca y garganta, mediante un hisopo, es decir, una especie de bastoncillo, y solo en determinadas situaciones se recurre al tracto inferior. La prueba PCR es actualmente la que ofrece una mayor certeza diagnóstica para saber si una persona está infectada en el momento actual, aunque para obtener resultados es preciso esperar varias horas e incluso, en algunos casos, días. En estos momentos se están introduciendo también los test rápidos de antígenos, en los que basta una muestra de este tipo para obtener el resultado en menos de media hora. Las pruebas virológicas se realizan cuando la persona presenta síntomas o ha tenido un contacto estrecho con alguien infectado. En el caso de la serológica se toma una muestra de sangre. Esta puede ser venosa mediante la extracción de sangre directamente de la vena o capilar, en cuyo caso se recurre a la punción en la yema de un dedo. Para las técnicas el ISAC-LIA se precisa de sangre venosa. Estas nos permiten cuantificar el número de inmonoglobulinas. El resultado se obtiene en las horas días siguientes. En los test rápidos de anticuerpos se emplea sangre capilar, aunque en ocasiones se recurre a la venosa. Se necesitan de 15 a 30 minutos para obtener el resultado. Las serológicas se emplean cuando se quiere saber si la persona ha estado en contacto con el virus y ha generado anticuerpos. El resultado positivo obtenido mediante la PCR o el nuevo test rápido de antígenos se considera definitivo. El negativo, solo en algunos casos, sí requiere de la repetición de la prueba. En el caso de las pruebas serológicas en las que se emplean muestras de sangre, estos son los cuatro escenarios que podemos encontrarnos si no hay presencia de síntomas. Si la IgG es negativa y la IgM es positiva, es preciso confirmar si la infección está activa. Por ello, los profesionales sanitarios valorarán la realización de nuevas pruebas virológicas. Cuando la IgG es negativa y la IgM es negativa, quiere decir que no ha habido contacto con el virus o no se han generado anticuerpos. Por lo tanto, y en general, no será preciso realizar más pruebas. Ante un resultado IgG positivo e IgM negativo, en principio, tampoco hay que realizar más pruebas, pues significa que la infección ha pasado. En el cuarto supuesto, cuando ambas IgG e IgM son positivas, el profesional sanitario valorará en cada caso la necesidad o no de realizar más pruebas adicionales. Estos resultados deberán ser siempre valorados por un profesional sanitario. Durante el periodo de incubación, aproximadamente en la primera semana desde la posible infección, se recurre a las pruebas virológicas. Pasado ese tiempo, se recomienda la realización de pruebas serológicas. El riesgo de que una persona infectada contagie a otros se reduce con el paso del tiempo. Esto lleva a establecer distintos periodos de cuarentena que en este momento son clave para evitar la transmisión de la enfermedad y, por ello, es preciso extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios.